Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar El beso de su cuerpo, Laura no está Eso lo sé, y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces, tal vez, la noche sea más corta No lo sé, yo solo me basto Quédate y tename su espacio Quédate, quédate Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó, y otro rozó su corazón Y yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío Quién me abrigará este frío Y si te como a veces, tal vez, la noche sea más corta No lo sé, yo solo me basto Quédate y tename su espacio Quédate, quédate Quédate Puede ser difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intente escaparme Ella está Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Me perderás para siempre Y si te como a veces, no sabrás Lo mucho que me duele este dolor No encontraré en tu abrazo el sabor De los sueños que Laura me robó Si me enredo en tu cuerpo, no sabrás Que solo Laura es dueña de mi amor No encontraré en tu abrazo el sabor De los meses que Laura me robó Me robó Pero no sé, no sabrás Solo la leche No utilizaría el sabor No hay No hay No hay Y claro No hay